¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Agenda Regional. Para el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Agapito Mamani, expresidente del Comité de Monitoreo y Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos de la Mesa de Diálogo con Angloamérica. Vamos a conversar con él respecto a lo que está pasando en estos momentos con estos compromisos. Luego, antes de todo ello, queremos dar cuenta que el día de hoy, a través de Radio Expresión, entrevistábamos al fiscal anticorrupción del Ministerio Público, al doctor Emilio Salas, quien confirmó que había recepcionado su despacho y otros despachos también ahí en el Ministerio Público 12 denuncias que presentó el gobierno regional relacionadas a presuntas irregularidades en la carretera Moquehuamate del año 2014. Al respecto, hemos conversado con el jefe del proyecto, el ingeniero Fernando Rodríguez, quien hace poco ha asumido esta jefatura del proyecto y que, bueno, se sabe que es un ingeniero que no es Moquehuamate, no viene de Arequipa y que además está iniciando este trabajo luego de haberlo designado como jefe de este proyecto. Nos habló de las irregularidades que ellos han encontrado en la carretera y de cómo van a ir, sobre todo conciliando con el consorcio vial encargado de la elaboración del expediente para que puedan levantar las observaciones y pase esta licitación a provías, ya que el Sánchez Cerro en Omate están muy molestos, los sánchez serrinos muy preocupados porque esta carretera está tomando mucho tiempo en la etapa de ejecución. Así es que vamos con lo que dijo el ingeniero jefe del proyecto. ¿Qué irregularidades ustedes han encontrado en esta carretera en Moquehuamate? Porque esta carretera viene de la gestión del expresidente regional. Bueno, si bien es cierto, las denuncias presentadas por el área legal de la carretera están en todo el proceso de investigación. Nosotros estamos trabajando la formalización de estas denuncias. Básicamente, tenemos unas irregularidades sobre la falta de bienes adquiridos presentada el 6 de mayo del 2015. Tenemos irregularidades sobre la falta de informes mensuales de los últimos dos meses de la gestión 2014, faltando a cientos de cuadernos de obra, en el cual es necesario renombrar que el cuaderno de obra es el elemento técnico-legal que avala el avance técnico de la obra de forma eficiente, realizando un control de actividades con sus respectivos metrados, personal asignado de acuerdo a los tareos, control de equipo y combustible con sus respectivas asignaciones de combustible y otras máquinas y asimismo ingreso y salida de materiales. Denotando que el cuaderno de obra es prácticamente el documento más importante, sin la determinación del cual no se podría hacer un control relevante. Asimismo, tenemos unas presuntas irregularidades por adelanto de pago al municipio de Todata, presentadas el 5 de mayo del presente, por un tema de prestación de servicios de alquiler de maquinaria, en el cual existen algunas disyuntivas entre los parámetros en cuanto a los operadores de máquinas. Asimismo, tenemos irregularidades sobre la pérdida de asfalto líquido MS-30 de almacén central, con una cantidad de 5.470 al 34-2015. El tema GIA, como bien especificé, que se tiene que realizar un control específico de órdenes de compra, órdenes de servicio, tienen que tener sus respectivos ingresos al cuaderno de obra sustentado, y en el momento de la transferencia se determinó los faldantes. Asimismo, presuntas irregularidades sobre adelantos de pago al municipio de Sánchez Cerro. Tenemos el tema ya nombrado anteriormente, irregularidades en el servicio de consultoría y elaboración del expediente técnico, en el proceso de selección de confección de postes, asimismo, en servicios de refrigerios y alimentación. Básicamente, en lo siguiente tenemos irregularidades en los procesos de selección de señales preventivas, y asimismo, en los procesos de selección AMC-30-224-2014. Asimismo, se ha detectado, de acuerdo a los levantamientos preliminares de los bienes que se encuentran en un cisterna en un kilómetro determinado de la carretera en completo estado de abandono, en el cual no ha sido inventariado ni ha sido puesto recaudo a alguna ente, llámese municipio o llámese centro poblado para su custodia. O sea, había un total descuido por parte de la gestión anterior con los bienes propios del Estado. Asimismo, durante la etapa preliminar se ha determinado un almacén cerca a Equipa, en la cual se dejaron en custodia bolsas de cemento. No, tampoco se ha determinado la responsabilidad por parte de los funcionarios de hacer una adecuada entrega o un internamiento total de los bienes. Y bueno, y serias deficiencias de la progresiva cedo a la 12, en la cual se determinan errores de cadácter técnico que van a ser sometidos a un proceso de peditaje técnico legal ejecutado de forma eficiente por peditos especialistas en carreteras determinando las alturas de su base, base, carpeta asfáltica, tipo de imprimado, asimismo detalles de cadácter geométrico, tales como curvatura, pedaltes, en la cual nosotros vamos a determinar las faltas e irregularidades en los procesos, ya que, como bien usted lo sabe, esta es una vía que va a ser sometida al proceso de precipitaciones, y lluvias en la cual tenemos que proyectar una vía preparada para este tipo de agentes, con los diferentes tipos de cunetas. Bien, esto es lo que ocurre en el proyecto de la carretera Moquegua-Mate, estas presuntas regularidades ya han pasado al Ministerio Público, están en el despacho del doctor Emilio Salas, fiscal anticorrupción, veremos cómo va el curso de las investigaciones, pero lo que Moquegua quiere es que esta carretera se concluya, que se ejecute, porque las obras, si bien es cierto, pasan por un proceso de investigación para ver si todo estuvo bien, cuando es de gobierno, gobierno de gestión en gestión, por un lado, tienen que ir su curso las investigaciones y las denuncias, pero por otro lado, en la parte de ejecución de la obra tiene que ir avanzando, y es ahí donde en Sánchez Cerro están reclamando que se agilice el tema del tramo San Juan-Sanjune-Puquina, en donde mucha gente desea también tener puestos de trabajo y que además este tramo de una vez sea licitado, entregado a Provías para que pueda hacer la licitación y dar la buena prueba a la empresa encargada del trabajo del asfaltado, de este tramo. El tema aquí es que el consorcio vial, encargado de haber elaborado el expediente, está tomando mucho tiempo porque tiene que levantar observaciones que le han realizado y ha manifestado que en el mes de septiembre recién entregará las observaciones. A partir de ahí, recién se estaría entregando a Provías, pero yo creo que allí también ha pasado mucho tiempo, hablar con este consorcio para que cumpla, yo creo que ahí se debió aplicar penalidades, en todo caso, porque ya se cumplieron todos los plazos para que este consorcio pueda entregar este expediente que tanto urge para que así Provías y a través del gobierno central puedan intervenir con el presupuesto necesario. Nos vamos a una pausa, ya está con nosotros el ingeniero Agapito Mamani, tras la pausa volvemos con él. Estábamos recordando viejos tiempos con el ingeniero Agapito cuando presidía la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a los acuerdos y compromisos de la mesa de diálogo con Anglo American y aquí tenemos nosotros el documento que Anglo American está distribuyendo sobre los compromisos y los acuerdos de esta mesa de diálogo. Ingeniero Agapito, buenas noches. A tres años de haber firmado estos acuerdos, además donde le dieron a usted la responsabilidad hasta el 31 de diciembre del 2014, ¿qué evaluación tiene de todo el proceso de diálogo y también de los cumplimientos o no de estos acuerdos? Bueno, muy buenas noches Pamela y un saludo cordial a toda la ciudadanía Moquehuana. Agradecerte por la invitación y es oportunidad efectivamente para poder hablar nuevamente del tema efectivamente tuve la oportunidad de participar en la comisión ambiental de la mesa de diálogo con Anglo American pero no como digamos un representante digamos de alguna de las instituciones en el mismo seno de la mesa sino yo estuve en la comisión en mi calidad de gerente de recursos naturales y medio ambiente tuve la oportunidad de presidir esa comisión, ¿no? Ya. Luego, una vez que concluyó la mesa y se llegaron a estos 26 acuerdos lógicamente uno de los acuerdos es que se cree ¿no? un comité de vigilancia está aquí en uno de los 26 acuerdos pero ese comité de vigilancia ya al final transformaron el nombre como un comité de monitoreo y seguimiento ¿no? y verificación de los acuerdos de la mesa con la empresa Anglo América. entonces ese comité sí también por la confianza seguramente y por el trabajo que hemos estado metidos en esto expresidente regional ahora efectivamente nos encargó esta misión y lo hicimos a partir más o menos del año 2013 hasta el año 2014 ¿no? por ejemplo haber hecho una mesa de diálogo de esta naturaleza creo que ha sido el primero en Muquegua a nivel nacional ¿no? pero esa mesa como ya sabemos producto de que la empresa Anglo América obtuvo su primera aprobación de su estudio de impacto ambiental en el año 2000 y a partir de ese año 2000 empezaron las discusiones acá en Muquegua acuérdate que también estuvo el colegio de ingenieros distintos colegios la sociedad civil los agricultores las comunidades todo el mundo se pronunciaba sobre los estudios de impacto ambiental entonces y los grandes problemas que se identificaban en esos momentos eran primero la fuente de abastecimiento de agua que eran las aguas subterráneas de Chilota ese era un tema de bastante discusión y el otro tema segundo de alta discusión fueron los desmontes o el botadero de desmontes en el cauce del río Asana entonces mira no nos pusimos de acuerdo porque yo también participé en esas discusiones entonces finalmente ya hubo cambio de gobiernos y también la empresa fue cambiando directivos y cuando ya salió en esa época el gerente Jack Timmer y de entrada otros gerentes ya hubo una actitud distinta diferente de la empresa al grado que ellos asimilaron los problemas y dijeron bueno vamos a empezar a modificar nuestro estudio de impacto ambiental y empezaron a hacer una nueva nuevos estudios de fuentes de abastecimiento de agua en la parte alta al grado que cambiaron con un sistema nuevo a través del represamiento en el río Vizcachas y el río Titide entonces eso digamos fue como se iban avanzando con los estudios como ha ido evolucionando y luego cuando ya hubo ya hubo esta gestión del presidente Martín Vizcarra entonces él en su campaña también dijo vamos a hacer una mesa de diálogo y lógicamente la empresa ya estaba predispuesto para eso de tal manera que se sentó a discutir los problemas y ahí lo que te puedo contar es que se revisaron todos los componentes del proyecto componente por componente y lo interesante fue que vinieron sus consultores los que hicieron los estudios a exponernos y nosotros que éramos los integrantes de la comisión grupo de más de 20 personas discutíamos con ellos haciendo preguntas además un proceso de aprendizaje de todos los actores de la sociedad en aquel entonces pero ahora hay una cuarta modificatoria leía y es que van a incrementar las toneladas por día la explotación de toneladas por día y este proceso también no queda ahí es un proceso de aprendizaje hasta el día de hoy todos los días hay cambios en la información sin embargo en lo que no hay cambios y en lo que sí se llevaron a grandes acuerdos fueron a estos 26 que tenemos aquí en ese documento el tema del río Azana y es en el punto número 8 decía realizar un estudio microbiológico y biológico en el río Millune afluente del río Azana para mejorar su calidad eso porque su pH fue clasificado como ácido y que se detectaron elementos como aluminio que se encuentran naturalmente por encima de los límites permisibles es la relación que ustedes aprobaron porque hemos recibido muchas comunicaciones que de ser así y si es que se estaba viendo por parte de ustedes un pH de Millune en el río Azana ¿por qué no ustedes determinaron que no sea un estudio microbiológico y biológico sino un estudio físico y químico y eso es lo que no se aprobó es lo que no dice en este documento bueno mira puede haber errores de redacción creo que eso es entendible pero lo que tenemos que ir es a la fuente como fueron las discusiones y en cada discusión que se hacía se levantaban actas y yo recuerdo que en las actas se habla porque porque ellos han hecho los monitoreos desde el año 95 las discusiones estamos hablando del año 2011 2012 han pasado más de 15 años entonces cuando revisamos todas las fuentes encontramos efectivamente que el río Millune era una fluente de la sana y que tenía alto contenido de aluminio y pH ácido oiga eso no sabíamos nadie sabía eso lo descubrieron en el proceso del diálogo oye entonces es una forma de resolver cómo vamos a resolver eso con razón que el aluminio llega hasta Moquegua y lo consumimos y lo consumimos por supuesto eso es grave ingeniero así es y eso es grave era una prioridad era para decir oiga señores cómo lo resolvemos pues antes que nada primero pidamos a la empresa que nos ayude a resolver entonces qué se planteó ahí que la empresa construya una planta de tratamiento del aluminio y se mejore la calidad del agua y eso ingrese al río Asana entonces lógicamente la empresa no había iniciado los trabajos pero cómo hago entonces pero es una prioridad en qué etapa lo puedes hacer en la primera etapa y cuál es la primera etapa la etapa de construcción ¿no? en esa etapa entonces lógicamente cuando tenía que empezar la etapa de construcción apenas concluyó la mesa de diálogo estamos hablando del 2013 por decir diálogo en el 2014 tenían que iniciar entonces a partir de ahí podía haberse hecho o en el 2014 o en el 2015 pero es la etapa de construcción ¿no? son cuatro años ahora cuando usted habla de etapa de construcción usted habla de etapa de construcción pero este término no lo usa angloamerican ellos usan trabajos obras tempranas trabajos preliminares obras previas etcétera pero no usan la palabra construcción ahora esa 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 terminología vino por lo siguiente ¿por qué? también nos los explicaron el año pasado los resultados de la mesa hay acuerdos importantes uno de los acuerdos que genera una inversión adicional es por ejemplo la restauración del río Azana es decir que en la etapa de cierre retornar todo el material al tajo de mina y hacer que el río nuevamente discurra por su causa eso nosotros hemos calculado más o menos en mil millones de dólares ¿ya? y también cuando ya pasó la mesa nos dijeron hemos empezado a revisar y esto cuesta así y todos los acuerdos nos implican mayores inversiones que bordean los cinco mil millones de dólares esto significa que tenemos que nuevamente hacer un ajuste ¿no? una evaluación de nuestro proyecto con los acuerdos de la mesa introduciendo los acuerdos de la mesa eso es por eso dijeron y vamos a parar un año eso terminamos a junio del año dos mil quince eso es y me parece que a nosotros nos explicaron que inclusive para recuperar la inversión y para mantener digamos los los elementos por ejemplo de competitividad de la empresa ¿no? tenían que hacer un método nuevo ¿qué nos dijeron? vamos a agrandar la planta vamos a sacar más mineral para vender más rápido y vamos a coger los minerales de alta ley y los de menor ley vamos guardando y cuando recuperemos la inversión que será en cinco años empezamos a introducir todo o sea eso son los nuevos vamos a decir estrategias que ellos están implementando con la finalidad de que la mina sea rentable exactamente y se pueda cumplir con todos estos casos pero por eso se explica la cuarta modificatoria exactamente esa es la cuarta modificatoria que incluye la evaluación económica del proyecto incluye la introducción de estos acuerdos ¿no? que algunos no están en el primer EIA por ejemplo la restauración del río Asana en el EIA del año 2000 no lo está bueno lo lograron en esta mesede en esta mesede ahora el tema de la mano de obra local si bien es cierto usted no estuvo en esta comisión de responsabilidad social usted estuvo en la comisión ambiental dentro de esta mesa de diálogo pero luego usted comenzó a hacer el seguimiento a los cumplimientos para que estos acuerdos realmente en la práctica se cumplan ¿ha cumplido Anglo American con la mano de obra de contratar la mano de obra local? mire acuérdate que en el año 2013 claro en el año 2013 se generó una discrepancia entre el comité y la empresa porque presentaron todo un listado de trabajadores y nosotros empezamos a verificar todos los DNIs porque recurrimos a la fuente ¿no? en este caso a la RENIE y empezamos a hacer el cruce y logramos identificar que solo había 38% pero ellos planteaban que era más entonces se produjo la discusión y tuvimos discusiones fue así fue una inclusive eso llegó a la prensa y todo ¿no? entonces después de eso ya se pidió la intervención ¿y quién va a verificar entonces lo que dicen los acuerdos de 5 años que casados con Moquehuano o Moquehuana que si hijos Moquehuanos que si trabajó en Moquehuano ¿quién verifica? entonces se acordó que sea un notario ¿no? pero ahí sí yo tengo un punto de discrepancia ingeniero Agapito porque el notario ¿a quién le rinde cuentas? no le rinde cuentas al pueblo le rinde cuentas a su conciencia a su conciencia y la conciencia pues no habla ¿no? y precisamente producto de esta mesa de diálogo uno de los acuerdos es comunicar y difundir el notario no lo va a hacer nunca pero en aquel entonces usted accedió entonces a estos DNIs o también le dijeron que había una ley de protección y no se podía verificar y lo demás no nos dijeron eso entonces como hubo esa discusión y como también ya había bajado la contratación de mando de obra por lo que ellos le entraban a una evaluación entonces bueno entonces momentáneamente que evalúe el notario pero eso es potestad ahora del comité actual ¿no? puede hacer lo mismo porque yo mismo ahora he tenido la oportunidad porque he accedido al informe del mes de junio que han presentado por ejemplo ahí presentan un listado de 1460 trabajadores y presentan un listado de verificación del notario de 16 personas de esas 16 personas yo he visto más o menos 10 digamos han sacado su DNI entre el año 2012 y el 2014 hay 3 del año 2014 y los 3 son solteros entonces mira y el notario eso es lo que me han entregado y está correcto pero ahí es donde tiene que entrar el comité a verificar a contrastar y luego que se cumplan porque está escrito el acuerdo ¿no? claro ahora ustedes llegaron a a indicar esto en los acuerdos por ejemplo ser moquehuano ahora no significa haber nacido por si acaso para esta comisión de la mesa de diálogo ahora ser moquehuano significa usted puede haber nacido en Puno en Arequipa en Limea en el norte etcétera pero si ya viene a vivir 5 años a moquehuano ya es moquehuano para la mesa de diálogo y para el comité lo aceptan para que usted pueda trabajar como un moquehuano según este acuerdo ¿no? así es ¿y por qué decidieron ello ingeniero Gapito? 5 años cree que es suficiente porque fíjese cómo pasan los años 3 años de la firma del acuerdo y solo si es que alguien hubiera venido en esas fechas pues ya prácticamente le queda 2 años para tener requisitos ¿no? antes y justamente la explotación se va dando más adelante si es que se da ¿no? más adelante mira hay un tema nosotros revisamos en el año 2013 parte del grupo de los trabajadores y se produjo una discusión y a partir de ahí digamos pasaban reportes pero ya la cantidad de trabajadores había disminuido ¿no? entonces ya la discusión bajó también y además ellos dijeron que eran obras tempranas realmente no era todavía el proyecto en realidad que estaba iniciando ¿no? porque eran la construcción de reservorios en el río Azana para captar el agua excedente en época de lluvias eran mantenimiento de vías sobre todo eso ¿no? sin embargo ahora ya vemos que ya han empezado con los túneles y han empezado con las carreteras y es distinto el tema y además de eso tenemos que mira nosotros hemos revisado eso 2013 retrocediendo 5 años ¿no? estamos hablando más o menos del 2008 2009 entonces ahora en este momento ¿cuál es mi fecha límite? oiga ¿sigo tomando 2015 y los que han empezado en el 2010 cumplen 5 años o es la fecha del acuerdo? la fecha del acuerdo esto se firma el acta de los acuerdos creo que a finales del año 2012 o a principios del año 2013 entonces ahí viene un tema de aclaración por ejemplo yo te podría decir oiga la firma por decir digamos un ejemplo la firma del acta de los compromisos de estos 26 acuerdos ha sido por decir diciembre del 2012 y de ahí tiene que 5 años atrás exactamente ese es el límite ese sería el moquehuano para este mes no que a partir de ahí cuenten los 5 años para adelante definitivamente eso no está bien por ejemplo entonces mira pero es un tema te das cuenta todavía que un poco genera discusión entonces para eso está el comité y en el comité de monitoreo está la empresa está el estado está la sociedad civil y ahí es donde tienen que resolver el tema ponerse de acuerdo lo que es más beneficioso finalmente especialmente para Moquegua también sin de merecer los intereses propios que tiene la empresa la empresa definitivamente tiene que ser una empresa como cualquier otra que tenga su personal de confianza y eso en toda empresa existe su personal calificado de confianza de planta etcétera pero como esta inversión generó expectativa a nivel nacional producto de ello se habla ahora de obras tempranas de obras tempranas que está generando por ejemplo que esté la empresa Promet Fluor entre otras como Conalvías etcétera hay presencia ya de empresas que están ganando licitaciones con Anglo American y producto de ello están contratando servicios están contratando mano de obra entonces es allí cuando el comité de seguimiento creo que ahora más que nunca tiene más trabajo que antes y justamente ayer conversábamos con el ingeniero Portocarrero y con el ánimo también de construir y ayudar él decía bueno él se ha dado cuenta que ese es un trabajo muy fuerte para una sola persona porque de los nueve integrantes que son representados por Sánchez Cerro y no vienen los alcaldes mandan al representante del representante prácticamente el ingeniero Portocarrero casi está solo en esta mesa y decía pues que si necesita un equipo técnico por ejemplo para ayudar en este trabajo y poder hacer bien esta responsabilidad que le han encomendado porque además él tiene sus propias funciones como director regional de agricultura que también ocupa parte de su tiempo entonces ahora más que nunca lo que debería de pasar con este comité de monitoreo es que deberían tener ya gente que puedan trabajar ya permanentemente en ese seguimiento estamos totalmente de acuerdo porque efectivamente pero eso no se había previsto tampoco que ocurriera porque el trabajo se está como que está creciendo claro lógico así es inicialmente no era así además de eso los miembros que integraban el comité la mayoría venía de la mesa y de alguna forma conocían el tema entonces era un poco fácil construir todo el proceso al grado que este comité nosotros hemos dejado con todo un plan de trabajo porque ese plan claro hay que hacerlo año a año pero hay un plan general de los 26 acuerdos que tienen que cumplir en los 33 años además de eso hay todo un reglamento que se ha construido un reglamento que inclusive ahí está puesto de que deben reunirse ordinariamente una vez al mes y los los segundas semanas los días martes o miércoles así está entonces eso yo creo que tiene que empoderar tenemos que empoderarlo ahora el comité reciente porque sabemos que son nuevos funcionarios nuevos usted habla de empoderar al comité pero para como es paradojas de la vida ha salido pues allí realmente un llamado colectivo donde dentro de ese colectivo está la ex autoridad y eso es lo que no se explica a mucha gente por qué no empoderar al comité y por qué paralelamente formar otra organización que estaría sucediendo ingeniero Capito como analiza usted este tema le hace bien esto al comité bueno mire yo creo que no hay que pensar mucho en la parte negativa yo creo que hay cosas positivas por lo menos yo también he conversado inclusive con el ingeniero Martín Vizcarra y él no está en contra del comité monitoreo al contrario de hecho hay que fortalecer es lo que yo he escuchado entonces hay una coincidencia no dije no entonces segundo de que lógicamente esto se ha se ha debido a que había una especie de digamos de relajo del comité en estos 6-7 meses porque hay un relajo yo aprovecho a río revuelto ganas de pescadores tampoco sería justo yo lo que creo es que más bien como usted dijo inicialmente en su opinión en su análisis es un proceso de aprendizaje donde se debe empoderar al comité y además se debe respetar porque este fue el acuerdo aquí en el acuerdo no se dijo si el comité no funciona va a generar un colectivo no tampoco no fue esa la idea pero tú sabes aquí en Moquegua siempre ocurre eso cuando alguien alguna autoridad se relaja en los compromisos para poder nosotros seguir en una organización y por ejemplo ser responsables con la información oficial tenemos que ir a instituciones e instancias que se han conformado mediante acuerdos y esta es la confusión estamos totalmente de acuerdo en eso porque si no va a generar una confusión la gente de repente el respaldo que pueda tener a este tema de reclamo sea muy bueno pero por ahí estos colectivos le puedan hacer daño realmente a lo que se percibe no creo no creo no creo al contrario para mí es como un respaldo por ejemplo ahora ha permitido que el comité reaccione y mete convoca a una reunión y en la reunión que he estado yo no había una crítica destructiva yo no he notado yo le digo esto porque cuando hay divisionismo ¿no? entonces ¿quién gana aquí? de repente la empresa ¿no? entonces la empresa tiene que saber que el pueblo está unido y en el tema de la comisión de seguimiento la gente lo respalda pero si no es así entonces van a haber serios cuestionamientos y finalmente hay una división que no le va a ser bien al seguimiento que se tiene que hacer ¿no? ya mira partamos de una cosa tú sabes perfectamente que hay una segunda mesa con Sauda Perú así es y que eso se paralizó porque la gestión terminada son siete meses esa mesa debía continuar ¿no? para concluir así como esta con acuerdos malos buenos regulares no importa pero hay una mesa con acuerdos y para que le haga seguimiento y que también cumpla ciertos acuerdos que se comprometan ¿no? pero si no hay ¿qué le puedes pedir? no le puedes pedir nada y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos ¿no? entonces no le pides nada entonces piensa yo por ejemplo tengo la lectura se refiere a Sauder si me refiero a Sauder y tengo la lectura del gobierno central por ejemplo la política del gobierno central es para él promover la inversión privada es dejar que las empresas hagan lo que quieran no es los tiempos cambiaron ya no estamos diez, cinco años atrás estamos en el momento al contrario las empresas necesitan un acompañamiento del Estado el Estado está ausente así es ¿no? y por eso ha ocurrido lo que está pasando en Tía María ¿no? entonces mira si el Estado asumiera su rol hubiese acompañado en el caso de Tía María con la comunidad es hacer un trabajo conjunto estoy seguro que ese proyecto hubiese salido pero como lo dejó la empresa ahí está entonces acá tenemos que hacer lo mismo pero en los procesos de diálogo Ingeniero Gapito también hay muestra de voluntades ¿no? de la empresa privada si es que una empresa privada no muestra voluntad de querer llegar a un acuerdo con un pueblo se pasarán diez años conversando y finalmente no llegarán a ningún acuerdo entonces aquí hay que diferenciar yo creo que Anglo American por lo menos mostró voluntad de decir sí quiero sumarme al desarrollo de Moquegua aquí nos sentamos a conversar ahora Estado del Perú ha conversado aproximadamente un año y medio con el gobierno regional y no se llevó a nada y a todo le ha dicho no 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 y la verdad mi lectura después de haber concluido por ejemplo en esa comisión ambiental así se los he dicho a la gente del Ministerio del Ambiente a la gente del Ministerio de Energía y Minas a la ANA o EFA me decía que lo que está esperando el Estado es que la gente la población la comunidad ya no le van a hacer un paro a la empresa sino al Estado porque el Estado es indolente no está atento a lo que pasa no está promoviendo el desarrollo de las regiones ni del país o sea es una actitud de abandono mire yo conozco Canadá tenido la oportunidad de estar en Montreal en Quebec mire el Estado revisa los estudios hace todo y negocia con las comunidades el Estado una vez que tiene listo el proyecto saca a subasta y listo y la empresa entra y hace su trabajo está todo preparado por el Estado y acá el Estado no participa las empresas privadas exactamente bueno y las empresas privadas que más quieren porque si no les reclaman nada entonces ellos están felices y ese es el tema por eso surgen las mesas de diablo para decir oye tú quieres invertir aquí quieres explotar mi mineral a ver en qué situación ¿no? ¿cómo va a ser? pero hay varios temas que se tienen que respetar instancias de gobierno que no están presentes aquí y que no empoderan a sus instituciones el Ministerio de Energía y Minas aquí no tiene competencia en la gran minería tiene competencia pero está ausente no la Dirección Regional de Educación no tiene ninguna competencia no tiene solo en la pequeña minería yo no sé minería no metálica etcétera desde Lima pueden mirar los problemas que tenemos aquí difícilmente y si es que sus fiscalizadores ambientales vienen del Ministerio de Medio Ambiente vienen y no informan a nadie no rinden cuentas los procesos ahí son en silencio y eso le hace daño y ahí empiezan los conflictos muchas veces pero en el caso de Sauder Perú se llegó a informar a la población que ellos ofrecían 750 millones versus a los 2 mil y tantos millones que pedía la sociedad civil se conformó finalmente una comisión de trato directo que no llegó a negociar absolutamente nada porque ya vino el proceso de elecciones y cambio de gobierno ¿qué debe hacer este gobierno regional para retomar esta mesa? porque además usted también integraba esta mesa como exgerente de recursos naturales mira yo creo que las condiciones están dadas primero que los informes finales de las comisiones de recursos hídricos medio ambiente y responsabilidad social están concluidas están firmadas por la empresa por todos sus integrantes ¿no? entonces lo que falta es concluir la parte de los acuerdos y especialmente la parte económica porque ya digamos los temas ambientales también ya están identificados por ejemplo te digo en el tema del botadero del río Torata ahí se le dijo igual que igual que a sana ustedes tienen que restaurar el río en la etapa de cierre ellos dicen no yo tengo mi EIA aprobado así ya entonces pedimos que lo EFA haga una evaluación integral eso está en camino tiene que hacer una evaluación integral y si es que el método ese de dejar los desmontes en el río genera una garantía en el futuro de que no va a impactar lo dejarán pero tiene que ser demostrado bajo estudios así es y la UEFA se comprometió dijo que no un año estaban listos esos estudios ya pasó un año así es entonces eso ya no lo va a arreglar ni el gobierno regional esos acuerdos están ahí y lo que tienen que es ya intervenir en este caso las autoridades competentes del gobierno central entonces ya está claro lo único que tiene que hacer es ponerse de acuerdo sobre los montos de aporte de responsabilidad social y listo y ahí ahí cerra la mesa pero bueno esperemos que con estos nuevos actores que están en instancias de gobierno regional gobiernos locales puedan retomar esta mesa que es importante porque si con Anglo American que no explotó ni un quinto de mineral esta mesa logró mil millones y todos estos 26 acuerdos con Saudi Perú que ¿cuántos años viene explotando? 40 años 40 años yo creo que la cifra debe ser mayor y ahí la responsabilidad y el liderazgo debe ser de las actuales autoridades que tienen la responsabilidad de representarnos a nosotros y convocar simplemente al Estado al gobierno central y a la empresa Saudi Perú para entrar en un proceso de diálogo muchas gracias ingeniero Gapito por estar esta noche aquí nos vamos a una pausa comercial volvemos hace dos días se realizó esta importante ceremonia en la Casa Informativa de Anglo American se desarrolló la premiación al libro que ha tenido una connotación internacional un premio nacional dedicado a la pastelería y los dulces moquehuanos las autoras del libro llegaron hasta Moquegua para recibir el homenaje de las autoridades de la autoridad municipal y sobre todo reconocer a todas aquellas moquehuanas que contribuyeron con sus recetas y la información en esta investigación que han realizado la Universidad de San Marcos para poder lograr tan importante documento que además es una herramienta que va a quedar para la historia de Moquegua este es un esfuerzo conjunto logrado entre la municipalidad provincial de Mariscal Nieto y la empresa Angloamerican Calle Beco con participación de la dirección desconcentrada del Ministerio de Cultura de Moquegua agradecemos a todos a las autoridades y a todos los amigos que hoy nos acompañan en nombre de Angloamerican les damos la más cordial bienvenida a nuestra casa informativa es para nosotros un gusto enorme tenerlos aquí en esta casa esta noche noche de celebración y gratitud porque celebramos nuestra rica tradición dulcera moquehuana que se remonta a los inicios de la colonia celebramos la variedad de nuestros dulces moquehuanos que supera las 300 variedades celebramos la tradición de las familias moquehuanas que gustan de ofrecer a visitantes las delicias dulces que elaboran en sus casas pero también es una noche de gratitud porque nuestra gratitud es inmensa para todas las distinguidas damas moquehuanas que han preservado de generación en generación las recetas de estos ricos dulces de moquegua la pastelería es muy importante y un día leyendo un periódico que no tengo mi cartera recorté un recortito que decía si visitas moquegua tres puntos tienes que comer los borbelos las condesas los miditos los bombones mentirosos y yo dije tengo que ir a moquegua algo me jala con ir a moquegua total vinimos a moquegua y yo le dije al padre Lebrida padre así como le he hecho ganar con el libro de poste peruano déjeme hacer este libro de moquegua porque hay demasiado que ver en este sitio y nadie nadie conoce o nadie quiere ver porque no hay peor cosa que la que nos quiere ver entonces déjeme hacer los ojos para el Perú y el mundo porque en Lima me decían te hacía moquegua hacer un libro y por qué moquegua cuando vean el libro van a ver me tomaban el pelo la gente no entendía por qué yo tengo esta cosa con moquegua que es un no sé es algo mágico me encanta el clima la gente es tan amable el olor la luz no sé es tan bonito que dijimos vamos cuando es la fiesta que es como en noviembre donde vamos a poder comer buscar los los anillos cuaresmillos todo y ver a la gente vestida como celebración entonces nos vinimos con Lorena mi productor y mi fotógrafa Sander Líaz Rosario por motivo personal no pudo venir pero nos quedamos casi una semana registrando todo y tuve la suerte de conocer a todas las reposteras una por una y tomar sus testimonios porque el libro no es un libro de yo ni de mostrar lo que yo hago yo quería hacer un testimonio de lo que es moquegua de que la gente supiera de dónde venía en Warguero cómo se hacía Warguero y tuve la suerte de poder llevar algunas de ellas a Mistura porque cuando yo vine en el primer viaje a Moquegua le dije vámonos a Mistura porque la gente pruebe y hice un bulevar con la imagen que yo representaba de 20 reposteras de todas partes del Perú entre ellas me llevé a Camel me llevé también a la señora a las Arias y de ahí le dije tenemos que hacer este libro porque la gente tiene que saber entonces cuando uno tiene una idea y es por eso que a mí me pildan de emprendedora uno no tiene una idea no la tocas y de ahí dices la voy a ejecutar y tienes que tener alguien que te crea y el padre de Neurian creyó en mí me dijo vamos a hacerlo me dijo con una sola condición que lo hace en coautoría con una de las personas que más sabemos que es Rosario Olivas yo le dije perfecto porque Rosario ya la conocía tenemos una excelente relación trabajamos muy bien y nos embarcamos en la zona del proyecto y quedan restando 1600 a 2400 yemas bueno eso es una barbaridad una cantidad que es enorme supongamos un promedio 2000 yemas que se puede hacer con 2000 yemas del vino que viene a ser la producción de dulces y que explica por qué la fuerza de esta tradición con 2000 yemas se pueden hacer 166 alfajores de penco de 12 yemas de 30 centímetros de diámetro 40 mil huergueros 500 hojaldrillas de 30 por 36 centímetros 80 mil hojuelas bañadas en miel 30 mil voladores hacer el reconocimiento a estas distinguidas personalidades pero si le voy a pedir que me explique que es eso de los bombones mentirosos pero también por ahí he leído otro otro tema en el currículum entre ustedes dice el maridaje del vino con la comida también me interesa eso hay tanto que identifica a Moquegua y como ustedes lo han dicho esa es parte de nuestra identidad es parte de nuestras tradiciones que jamás debemos perderla felicitaciones a nombre de la municipalidad provincial de Madiscal y Nieves muchas gracias la presento la resolución de igual manera el galvano con alegoría a Rosario Oliva por su valiosa gracias gracias la presentación la presentación importante premiación justo homenaje y reconocimiento a todas las damas moquehuanas familias de tradición de tradición moquehuana que han aportado con sus conocimientos las recetas bien guardadas de familias moquehuanas que de generación en generación han pasado hasta estas épocas y que va a quedar en la historia de cada uno de nosotros para nuestras futuras familias también y que ojalá no se pierda la tradición y siempre podamos hablar de lo que produce moquehua de nuestra tradición además que viene desde la época colonial pero lo que sí creo que es justo indicar también un tema muy aparte de lo que ha significado esta presentación del libro es algo que estoy observando que de pronto se está dando es en relación a que hay pocos o poca información respecto a la tradición del macerado de Damasco y producto de ello hay un poco de desconocimiento al respecto y creo que sería importante que como un tema de cultura el señor alcalde de Torata el señor Fortunato Palomino que tiene más de 26 millones de canos mineros pueda preocuparse para elaborar o enviar invitaciones a estas escritoras para que también puedan interesarse para de repente hacer un libro parecido de la tradición del macerado de Damasco que además tiene rica historia desde que llegaron las varas del Damasco a injertarse en los árboles de Durazno aquí en el distrito de Torata es una tradición que también tiene más de 100 años y que debería recuperarse sobre todo por historiadores escritores investigadores hay documentación existen personas que si realmente tienen la tradición familiar que han pasado de receta en receta las familias que han ido pasando en la historia y que creo que no debe quedar allí en el olvido sino pienso que podría darse a una iniciativa de estas pero que provenga pues también del alcalde de Torata que se interese también por la identidad de este distrito ¿no? si bien es cierto no es natural de Torata pero podría consultar con historiadores escritores personalidades que podrían aportar los mismos torateños para lograr un libro de iguales similares características y por qué no Torata se lo merece bien amigos muchas gracias por su sintonía nos encontramos mañana vamos a hablar con el consejero regional Pedro Valdivia él ha confirmado su participación aquí en este programa y también en la parte inicial con el ingeniero Rodolfo Valdi que lo tendremos en estudio de Canal Telesur muchas gracias por su sintonía y a Milagros Adriana que noche a noche se encarga de nuestro peinado la ubicamos en la calle Hilo 880 permiso